Entre 15 y 20 metros cúbicos de agua potable es el consumo promedio de los hogares en Magallanes, volumen que se considera bastante razonable. Es uno de los datos que aporta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el Día Mundial del Agua, fecha que nos recuerda la importancia de este elemento y la responsabilidad que nos cabe a todos en su cuidado. Después de todo, el beneficio es para el ambiente y también para el bolsillo. Si uno puede restringirse en algunos casos con algunos tips como lavarse los dientes sin dejar el agua corriendo, como lavar carga completa, los sanitarios de estos poder utilizar estos sanitarios que son con doble botón o en el caso que sean antiguos, a veces colocar una botella de agua dentro del sanitario, por lo tanto ese volumen que ocupa esta botella va a permitir que no descargue esa cantidad de volumen cada vez que tira el sanitario. En la región, la producción y distribución del agua potable es tarea de Aguas Magallanes, empresa sanitaria que se ha destacado, según encuestas, por la calidad del servicio. La empresa, en este caso Aguas Magallanes, los dos años anteriores ha estado rankeada como la mejor empresa sanitaria en Chile. Es una encuesta que se hace en todas las ciudades de Chile y se califica a cada empresa sanitaria. Se le pregunta a los mismos clientes sobre la empresa sanitaria. Obviamente que para nosotros es bueno que eso ocurra y además implica también que la fiscalización está bien enfocada. O sea, la empresa está haciendo cosas que efectivamente son los clientes los que están pidiendo que la empresa mejore su estándar y cada vez se está yendo más a eso. Algunos datos a considerar cada vez que bebamos un vaso de agua. A diario los chilenos consumimos unos 170 litros. Una fuga en el inodoro puede desperdiciar hasta 200.000 litros en solo un año. Una llave que gotea pierde 30 litros por día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!